El gallo del mojado, cantaría muy diferente Corregio de los viejos, a las puertas de un barco de periódico Y el gallo de los niños llevaban, y se lo mostró la gente Y el gallo de los niños, a las puertas de un barco de periódico Y el gallo de los niños, a las puertas de un barco de periódico Y el gallo de los niños, a las puertas de un barco de periódico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!